El libro en realidad tiene como tema central las políticas educativas recientes, tanto a nivel escolar como también a nivel de educación superior. Enfocamos estas políticas desde una perspectiva crítica, llamando a los académicos, estudiantes, en fin, las diferentes personas que van a leer el libro, a una reflexión más profunda sobre políticas que introducen como unas perspectivas empresariales al interior de la universidad, que generan un sistema de control y disciplinamiento de los académicos y los estudiantes también, a nivel tanto nacional como latinoamericano y también con trabajos de académicos franceses, norteamericanos, ingleses.